Hola, ¿cómo están? Soy Lucía Ciri Lauzán desde Petitbox y hoy les quería mostrar las etiquetas para mochila impresas en 3D. Son de plástico, muy resistentes. Tienen un espesor más o menos de unos 2 milímetros. Y las letras impresas arriba tienen su espesor también. Estos son los colores que yo elegí, pero hay otros colores. Tienen dos agujeritos, pero se pueden poner cuatro en las esquinas, como ustedes prefieran. Y se puede agregar algún dibujito simple también. A ver, les paso las medidas. Tiene 4 centímetros por 8,5. Pero mientras no varíe mucho el tamaño, se puede hacer un tamaño personalizado. Así que no duden en consultar. Y si quieren pueden compartir este video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.